ah 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 que 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 ah ah cierto cierto ah pero ah cierto que tengo que grabar un video ay tenemos movimientos ah ah tenemos movimientos eh me volví un poquito mas si es una dirección de la game no code si eh que no como asi el juego sigue activo ah bueno mejor para mi bueno asi no tengo que utilizar otra musica de fondo ahi porque a veces tengo muchos problemas escogiendo musica de fondo pero bueno ya que me importa bueno sigamos con esto alguien da un masaje si muy buenas a todos ustedes audiencia de youtube estamos aquí un nuevo video para el canal de Andro 54 y esta vez bueno volvemos esta vez con el servidor japonés si con nuestra edición en el servidor japonés de The Alchemist si y pues bueno van a ver unas buenas cosas bastante interesantes después de la actualización justamente cuando se aplique la actualización a la versión 5.2 del juego del servidor japonés de The Alchemist Code y aquí vamos a lo mas importante bueno vamos primero que todo ya se va a hacer el lanzamiento oficial del extra de pues de la misión de la misión de evento que tenemos aquí en donde aparece Berta y Sharon como protagonistas si entonces van a tener un nuevo extra aquí en donde en ese extra pues sencillamente podemos conseguir el arma especial para Sharon y pues también ese otro equipamiento si parece ser estos dos nice si pero bueno vamos a conseguir armas especiales donde podemos conseguir su habilidad maestra para cada una de estas armas obviamente si originalmente también habrá una versión una versión de este extra para modo múltiple también ahí solamente a este si así que pues para los que necesiten adquirir estas armas y todo y pues obtener unos cuantos objetivos y premios pues van a hacer libremente este extra que ya estará disponible a partir de del 11 de octubre si siendo sinceramente creo que no es hoy si no es hoy sino mañana quizá ahora me me escondré pero bueno entonces este nuevo extra va a estar disponible como dije antes después de la actualización a la versión 5.2 del juego japonés y este evento va a estar obviamente disponible después del mantenimiento más o menos a las 15 horas del 11 de octubre hasta el 25 de octubre a las 14 horas 59 mil bueno las 14.59 en Japón así que pues para los que quieran hacer este extra pues y pues obviamente para los que tengan estas dos unidades pues se pongan a hacer este extra y bueno amigos nuevas historias de carácter nuevas historias de personaje para estos dos nuevos si Kurima y Olga si entonces estas dos van a obtener nuevo historia de personaje si y bueno pues vamos a ver las ediciones que obtienen cada una de ellas al momento de hacer pues obviamente su episodio de personaje respectivo bueno para Olga para Olga va a obtener puntos de vida adicionales resistencia a todos los elementos y auto recuperación de puntos de vida bastante interesante voy a decir esta última parte debido a que pues era un poquito bastante difícil encontrar equipamiento correcto para esta unidad si sobre todo una armadura que permitiera curar puntos de vida a la unidad a la vez que permitiera darle bastantes puntos de vida pero bueno con esta nueva habilidad maestra pues seguramente Olga va a tener unos buenos unos buenos puntos de vida si y sobre todo porque para mí va a aumentar su resistencia a todos los elementos si haciéndola pues un poco más resistente pues a todos los elementos que pues del daño que reciba si y para Kurima eh para Kurima si no me equivoco aquí dice esta habilidad le va a dar mayor velocidad le va a dar mayor número de usos a todas sus habilidades y todas las habilidades que tenga en su conjunto principal de habilidades como controladora de tiempo se van a fortalecer haciendo pues que la unidad tenga mucha más fuerza en sus ataques entonces va a ser bastante bastante interesante bueno bueno entonces si no solamente es en su habilidad que tiene en su última habilidad que se aplica en todo el mapa si es de elemento agua que causa probabilidad de alentamiento a las unidades bueno no alentamiento sino eh eh mmm si como que si les hace las unidades a las unidades enemigas pues quiere decirles probabilidad de que pues no pueda morirse más o menos bueno si esa habilidad entonces va a ser bastante interesante si cuando se cumplen los 3 episodios pues se podrán obtener estas dos habilidades si estas habilidades maestras para estas dos unidades que son bastante increíbles de usos si bueno amigos moviendo aquí al global digo que al global no nada japonés ya me estoy confundiendo moviendo aquí al juego japonés si porque hace rato que ya no entro a hacer video de este del modo japonés un suscriptor me pidió acerca de escribir los nuevos eventos que aparecen ahí porque vio que hay algunos nuevos de fragmentos que se puede conseguir de las crónicas de babel ilimitados como los de ren si bueno esto se encuentra en este modo historia fragmento y aquí en las crónicas de babel mhm seguramente como el dijo va a aparecer un nuevo si pero desgraciadamente no apareció ren si solamente están estos 3 los de geral que están aquí los de natalie que están aquí si y los de nina que está aquí si bueno son misiones totalmente pues normales si los objetivos son más o menos fáciles si aquí pues el primero dice que utilizar amigo para poder limpiar la misión segundo que deben utilizar todas las unidades de estar vivas y tercero que deben utilizar 3 o menos ítems durante la misión si las misiones los logros de cada uno de los objetivos son los mismos para estas misiones bueno que pues eh son pues misiones un poquito de la misma categoría de las misiones difíciles de la historia principal del juego si de esta parte de la historia principal de esta de aquí mhm entonces bueno vamos a mostrar alguna que otra para poder hacerlo si bueno resulta que hice un error por aquí entonces pues terminé borrando la cuenta y toda esa vaina y pues me quedé un poquito si así en este estilo pero bueno vamos a hacerlo con este equipo el amigo creo que va a ser vamos a ver vamos a dejar aquí un escuadrón casi que muy 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 normal aquí si obviamente pues yo sé que lo estoy haciendo con un escuadrón bastante regular debo decirlo y a Sharon como pues unidad eh amiga debo decirlo si que esta de pronto me va a servir después para el extra si así que pues vamos a hacerlo en el momento de habilidades no este aumentar velocidad y dejemos el modo auto y que empiece el reto bueno esto normalmente es más o menos fácil si así que vamos a ver el de Nina si así que pues vamos a verlo en modo rápido bueno así se convirtió jajaja no voy a decirlo eh pues no es nada difícil si uno tiene las unidades correctas bueno las unidades correspondientes a este nivel si bueno que pues más o menos se puede pasar de una forma más o menos fácil si así que pues ustedes no tendrían mucho que pues perder aquí en esta misión si y bueno amigos no siendo más por ahora pues espero les haya gustado este video eh acerca de las noticias nuevas que se vienen aquí en el juego japonés y también eh acerca pues eh espero haberle respondido unas pocas preguntas al suscriptor aunque pues eh estos son eventos limitados si eh de pronto en el futuro puedan aparecer los fragmentos para Ren para Carla para Teresa para bueno para Teresa no sé si aparecerán ahí creo que más aparecerán en ese modo historia aunque pues habrá que esperar unas noticias noticias adicionales de parte de de los propios del juego para ver si por las piezas de fragmentos de Teresa para poder hallar o no si eh también pueden estar los de Carla si porque Carla es una niña de las crónicas de Babel eh y pues vamos a ver después en ese futuro si bueno amigos no siendo más por ahora pues espero les haya gustado el video sin duda pues darle un like si les gustó el video suscribirse al canal para más videos seguirme en las redes sociales Facebook y Twitter ahí dejo el link del grupo de Facebook si ustedes quieren unirse y también para los que ya están suscritos no olvidar de eh activar la campana para que YouTube les avise cuando yo suba nuevos videos eh entonces bueno no siendo más por aquí amigos pues espero que les haya gustado el video y hasta la próxima adiós